Música Hey que tal chicos y chicas como estan? Yo soy Vilead y sean todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a estar viendo todos, absolutamente todos los nuevos emotes Y gestos que van a estar llegando a Free Fire Lo cual te voy a invitar a que no te apartes Que dejes tu pulgar arriba y que me sigas Porque eso ayuda un montón a seguir creciendo más y más Vamos a empezar uno por uno y vamos a empezar a calificar Tenemos este que se llama Crazy Guitar Lo cual puedes ver que está usando su pierna ahí como guitarra La verdad está más o menos Este tipo de emotes yo creo que van a empezar a estar llegando Ya que a muchos les gusta como que ese tipo de pasos de baile Que la verdad están muy buenardos, a mi me gusta demasiado Tenemos este que parece mucho como la animación de Moco Que la verdad también está decente, está más o menos Yo le pondría un 8.5 de 10 Tenemos este que también, este normalmente parece más animación de personaje Que emotes siendo sinceros Y este es el que también va a estar llegando Creo que ya en un evento de recarga Ya se anunció en lo que vendría siendo la agenda semanal Así que solamente quedaría a esperar Lo cual ya está próximo a salir Ahora vamos a empezar a calificar Este yo le pondría un 9.5 de 10 Este yo le pondría un 8.5 de 10 a 9 Ya que la verdad pues todavía está rescatable Vamos a calificar este Este como que casi no me gustó mucho Ese sí le pondría un 6 la verdad Porque parece animación junto con el otro emote Que vamos a ver a continuación Lo cual también yo le pondría un 6.5 Ya que estos emotes pues la verdad Parecen más animación de personaje o presentación Que emotes siendo sinceros Y pues este la verdad es que sí está muy bonito Me gustó mucho los efectos de ahora que salen ahí Que la verdad yo le pondría un 9 de 10 Ahora vamos a ver los próximos emotes o gestos ¿Qué dirán ustedes que sean esto? Miren, es como tipos de baile Pero también parecen emotes O será algo que va a implementar nuevo Garena La verdad es que hay una buena plantilla ahí Con varios emotes o gestos Lo cual al parecer todos son un poquito diferentes Pero también no me parece que sean la gran cosa Para que sean emotes Vemos aquí la cantidad de 9 Lo cual todos son un poquito diferentes Cambian un poquito ahí lo que viene siendo el movimiento O tal vez ahora se podrá combinar emotes Imagínate que pudieras escoger uno Y luego poner dos y luego tres Y todos se juntaran e hicieran uno solo La verdad es que me llama mucho la atención Porque la verdad no parecen en sí emotes todos Más bien parecen algo que nuevo va a traer Garena Así que cuidadito con esto Y quiero pasar a agradecer a todas las personitas Que me han estado apoyando Ya estamos a punto de llegar a los 30 mil seguidores en TikTok Y gracias a Dios y al apoyo de cada uno de ustedes Ya tenemos nuestro primer video viral De 1.300.000 visitas Si no lo has visto Te recomiendo que vayas y los veas Es ¿Qué pasaría si juntaras diamantes durante 30 días? ¿Cuántos tendrías ya en tu cuenta de Free Fire? Espero te haya gustado mucho Recuerda que estoy subiendo videos todos los días Yo soy Bled y nos vemos muy pero que muy pronto Me despido y chao ¡Gracias!